Juan Clíder Cuba Ponce, conocido como el Nene, nació el 26 de junio de 1968, culminó sus estudios primarios y secundarios. Actualmente es transportista, según su declaración al Jurado Nacional de Elecciones. Además declaró tener entre sus bienes una casa, un camión y ganar anualmente 24.000 soles. Actualmente es candidato para la Alcaldía del Distrito de Quilcas, la primera vez que participa en los procesos de elecciones. Quizás la falta de experiencia sea fatal para su candidatura a la Alcaldía. Un video alcanzado al equipo de investigación de esta noche con Erson, denuncia la entrega de dádivas consistentes en cajas de cerveza. Al parecer, nadie le comentó el caso de su líder, Mauricio Vila, quien postulaba al Congreso siendo retirado un día antes de elecciones debido al regalo de cerveza y coca el pasado 30 de enero de 2016 en el Distrito de Zapayanga. La denuncia consiste en que llegó a regalar cajas de cerveza a este compromiso acompañado de su esposa, con indumentarias de su candidatura como son los sombreros de sol con los símbolos de su partido. ¿Acaso esto no sería una causal para la intervención del Jurado Nacional de Elecciones para excluir a este candidato?